...y aquí está Ramón Lobo, esperaba el turno al bate desde hace rato. Bienvenido. Bienvenido, diputado. Bueno, Asamblea Nacional, el corazón de la opinión pública, el TSJ, lo que se determina, y un decreto de emergencia económica que ha dicho el presidente, bueno, lo voy a plantear para evitar que este descalabro económico que comenzó hace dos años, siga afectando al pueblo. Le preguntamos a Ramón Lobo, ¿cuál es el concepto, primero, de emergencia económica y para qué se decreta ello, para qué se plantearía ante el Parlamento que ahora está en desacato? Bienvenido. De todo un cordial saludo solidario, bolivariano, a todo el pueblo venezolano, nuestra estima, nuestro cariño para todos ustedes, y a nosotros en la actividad parlamentaria necesaria con mira a solventar distintos aspectos, y uno tiene que ver con el tema económico, el cual nosotros hemos abordado en otras ocasiones y oportunidades, un tema económico que como estrategia de ataque a la familia venezolana, pues le generó un resultado electoral favorable a la oposición venezolana. Y hoy día, el presidente de la República, partiendo de lo que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y como única autoridad que tiene la potestad para decretar un estado de emergencia, de acuerdo al artículo 236, numeral 7, en las atribuciones del presidente de la República, que luego se concatenan con el artículo 337, que partiendo del Consejo de Ministros, él puede generar un estado de emergencia económica. Y un estado de emergencia económica, muy rápidamente, se clasifica también dentro de los estados de sección, que está establecido en el artículo 338, uno es estado de alarma, uno es estado de comisión interna... Exactamente, el estado de, adicionalmente, estado de comisión interna y estado de comisión externa, y el de emergencia económica, que se da cuando existen circunstancias que afectan el desenvolvimiento económico de la nación, y que por supuesto atenta contra la seguridad de los venezolanos y venezolanas. Y precisamente, eso es lo que nosotros hemos vivido en los dos últimos años, con un ataque sistemático desde distintas dimensiones, que ya lo hemos analizado en otros momentos, pero que bien vale la pena recordar, porque no es nada aislado, porque lo que busca es el corazón económico para de esa manera someter al pueblo venezolano, es una dimensión política, es una dimensión internacional, es una dimensión psicológica, mediática, y por supuesto que se concentra en el escenario económico. Y la emergencia económica entonces nos permitiría tomar medidas excepcionales que por la vía regular, el presidente no tiene la facultad. Y cuando se genera un estado de excepción, pues se suspenden temporalmente determinadas garantías constitucionales. Ahora, ese estado de emergencia se anula, porque si el presidente presenta ese estado de emergencia con una asamblea que tiene una directiva que es irritada, que no tiene validez, ¿tiene cabida este estado de emergencia? Para decretar los estados de emergencia. El artículo 339 establece que una vez que el presidente de la República lo aprueba, en los ocho siguientes días tiene que presentarlo a la Asamblea Nacional y a la sala constitucional. Se pudiese presentar el caso de que la Asamblea Nacional no lo aprobara, pero también nosotros tenemos la diatriba en estos momentos que la actuación de la Asamblea Nacional está fuera del marco de la ley. Todos sus actos son nulos, porque se ha declarado, como muy bien lo explicó el camarada Pedro Carreño, de manera muy didáctica y también amparado en toda la normativa legal, está actuando, contraviniendo el marco jurídico y, por supuesto, no acatando decisiones que toman poderes hermanos, donde debe existir un equilibrio y debe existir, y, por supuesto, la corresponsabilidad en el funcionamiento, así como la interdependencia. ...que aspiramos, porque eso tiene que estar establecido de esa manera, aún cuando vemos una actitud de soberbia por parte del presidente de la Asamblea Nacional, que hoy es Henry Ramos, pero hubiese sido otro, de todas maneras es una... ...económica los lleva a la Asamblea como mayoría, si siguen profundizando, las colas están peor, ¿no? Hay que decirlo con toda responsabilidad. Los buboneros, me escribía por allí, ...produce el Estado, la empaqueta del Estado, le están vendiendo el 500 bolos, era muy ilógico no pensar que esta gente iba a llegar a hacer este desastre para evitar... ...en lo constitucional, en lo legal. Permítame y precisar rápidamente lo de la Asamblea Nacional, porque está en desacato. Nosotros esperaremos cuál va a ser la decisión del presidente de la República, porque es quien genera el... ...pesar de la soberbia de esta derecha malentonada, que cree que es un gobierno, y que cree que el poder legislativo es supraconstitucional, está por encima, inclusive, de la misma Constitución, para que tomen las indérixes. Y si ese fuese el caso, va a la Asamblea Nacional, y si se presentara alguna dificultad a nivel de la Asamblea Nacional, después eso se remite a la Sala Constitucional. Ahora, nosotros seguimos con las instancias que tiene el Estado venezolano, y ahí la necesidad de que entre este nuevo concepto y el nuevo Gabinete Económico, nosotros podamos fortalecer las distintas acciones de supervisión, de contrar que nos evite esa circunstancia. Eso es debido de los productos de los canales formales a los informales, donde, por supuesto, le incorporan un elemento especulativo que conlleva a generar molestia en la población venezolana. Y precisamente eso fue lo que jugó la derecha. Ahora, el presidente hacía un planteamiento muy importante. Vamos a ver cuál va a ser la oposición, independientemente de la derecha, ante el planteamiento de la emergencia económica, porque... Si ellos bloquean esa iniciativa, el presidente. Bueno, la ley orgánica sobre el Estado de Sección, del artículo 32 al 40, establece cómo resolver esa circunstancia, y tiene una instancia superior, que es la Sala Constitucional, para que el Ejecutivo, en caso tal, presente los alegatos necesarios para seguir ahondando y fortaleciendo la propuesta que se ha presentado sobre el Estado de Sección. Diputado, entonces sería todo el procedimiento, si la Asamblea no aprueba, ir hasta el Tribunal Supremo de Justicia. Sí. Todos los procedimientos. Así está establecida la ley orgánica sobre los Estados de Sección. En un supuesto negado por parte de la Asamblea Nacional, se elevan las consideraciones ante la Sala Constitucional. Ahora, aquí es importante señalar lo siguiente, el tema... Porque al fin y al cabo la gente lo que quiere es que se le resuelva su problema. Eso es lo que quiere la gente. La derecha, bajo una oferta engañosa, logró manipular y señaló que la última cola era la del 6 de diciembre. Vemos que la situación, pues, continúa en situaciones similares, aún a pesar del esfuerzo del gobierno nacional. Y vamos a ver cuál va a ser su posición cuando el presidente pida este decreto de emergencia en función de poder superar entre todos el actual escenario económico distorsionado bajo unas premisas de dos años de ataque constante al pueblo venezolano, expresado, como lo hemos señalado, en distintos espacios. Disminución voluntaria en la capacidad de producción, acaparamiento que induce un desabastecimiento, manipulación de la moneda venezolana, y eso, pues, genera una serie de imprecisiones que no da las señales pertinentes para nosotros generar la inversión pertinente. Y esto conlleva, y tiene que ir de la mano, y siempre lo hemos destacado, el incremento en la producción nacional, que lo tenemos que hacer entre todos los sectores. Generamos las políticas económicas, las políticas fiscales, tributarias, comerciales, industriales, pero evidentemente va de la mano de actores que se involucren en la actividad económica con los valores propios de la responsabilidad social que tienen. Y ahí también es necesario, y siempre lo he destacado, cumplir con el objetivo histórico número dos, construir un nuevo modelo de producción. Y el Estado, aparte de generar las políticas económicas, tiene que involucrarse más como un actor económico para la combinación de la fuerza productiva, por supuesto, elevando los niveles de eficiencias y de eficacia. Tenemos que, adicionalmente a esto, y vemos con muy buenos ojos las propuestas que se han escuchado últimamente desde el Gabinete Económico, necesariamente la diversificación de la economía nacional. Hay gente que pregunta cosas en redes sociales. Muchas gracias por participar, como siempre. Si la agenda de la MUT es esta en la Asamblea, y han dicho que van a interpelar al TCJ, al presidente de la República, ¿por qué la bancada patriota no se monta en inspecciones, por ejemplo, al área productiva? Dice la gente, empresas estatales que no están funcionando, empresas privadas que no están funcionando, grandes monopolios como empresas polares que sabemos a qué están jugando. O sea, la gente lo que se plantea son cosas, bueno, si la jugada de ellos es esta. Nosotros venimos con el tema de las empresas públicas, el gobierno viene en todo ese proceso de revisión, pero no solamente a partir del 6 de diciembre, sino ya previamente. Recordemos que el presidente nombró al economista Juan Ario como articulador de todo lo que son las empresas públicas, pero evidentemente las empresas privadas, pues, escapan. Y por eso, ese estado de emergencia económica que nosotros queremos plantear, porque no es posible que tengamos una infraestructura, una capacidad productiva subutilizada por distintos sectores, por estructuras eólogos públicas que con la finalidad de obtener un fin electoral no producen lo que están en capacidad. ¿Cómo es que es empresa que tiene hasta las nacionales? Por ejemplo, el caso de este grupo polar. Tiene empresas en otros países, empresas que han construido a partir de las divisas que han obtenido la actividad económica que se genera en la economía nacional. Entonces, ahora no tienen un dólar para incrementar la capacidad de producción. Y eso es entendible, porque están jugando, más allá de sus intereses económicos, están jugando con intereses políticos particulares. Por eso es que requerimos de un nuevo escenario, una normativa que permita que el presidente afronte para un escenario complicado, para un escenario con situaciones especiales, por, por supuesto, consideraciones, herramientas especiales para poder resolver el problema en el más corto plazo. Ante todo esto, ¿ustedes estarán trabajando de la mano con el Parlamento Comunal? Eso es parte de nuestras estrategias que están establecidas en el libro rojo. Tres objetivos fundamentales de la revolución. Primero, fortalecer la democracia participativa y protagónica. Hacia allá vamos. Vamos a construir el socialismo bolivariano y, por supuesto, luchar contra cualquier tipo de injerencia internacional. Y precisamente eso es lo que estamos nosotros viviendo. La actual posición de la directiva de la Asamblea Nacional lo que busca es la ingobernabilidad en nuestro país para de esa manera invocar la presencia de otros países y que traten de resolver los problemas que nos corresponden a todos nosotros. Manifestamos nuestra inquebrantable lucha por el bienestar del pueblo venezolano. Yo como chavista y como ciudadano esperaría este decreto de emergencia económica y que se haga alguna acción, por ejemplo, en Pollo Souto, que paró la producción, en Polar, que paró la producción, en Pepsi, que paró la producción. Eso es lo que espera la gente. Yo simplemente me hago eco de eso. Mira, nos vamos con un video del Parlamento Comunal. Volvemos mañana. Tengo que saludar a la señora Melba Arcai. Un beso. Es la mamá de María Chiara, que está de cumpleaños ayer, y nos la saludamos. Y agradecerla a todos ustedes por decirte. Nos vemos mañana a las 7. Mañana a las 7. Espero que mañana no estén el desayuno que nos han enviado por las redes sociales. Por ahí se nos quedaron el desayuno el día de hoy. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias. Bueno, gracias a ustedes.